Muy buenos amigos, pues continuamos aquí en Stranded Alien Down Vamos a ver, en el anterior episodio habíamos empezado a mejorar un poco las defensas Hemos puesto por aquí un par de torretas nuevas, aquí también, fijaos aquí ya las hemos puesto ¿Por qué? Simplemente porque he visto que los ataques cada vez son un poco más potentes Y he pensado, bueno, ponemos un par de torretas más En realidad, en tema energía voy sobradísimo Entonces, bueno, me daba un poco igual y yo he preferido tirar por ahí Cositas que tenemos que hacer en el día de hoy, yo creo Pues podríamos pensar en que en algún momento dado, que yo quiero poner a Hope Con una ropa bastante, hey, tenemos estantes hidrofónicos ya Realmente no sé esto, no sé cuánto, eh, agricultura, ¿no? Estante hidrofónico, dice que hace crecer cultivo bajo luz artificial ¿Dónde? Ni idea, porque aquí al final el problema que tenemos es que tenemos la base Como siempre lo hacemos, que parece que nos falta hueco, ¿sabes? Se ve que el mapa para nosotros es pequeño Y decidimos hacer unas bases súper pequeñas Podríamos hacer esto un poco más grande y poner una zona de estantes hidrofónicos Podría estar bien, ¿no? Por meter, eh, por meter... ¿Cómo que me he estado investigando en alcanzable? No tiene sentido eso, ¿no? Yo creo ¿En alcanzable por quién? Ey, ¿por qué esto de repente? Ah, vale Eh... Tú, Hope, ¿qué haces? 74%, estás aquí recuperando Vale, no me importa que estés haciendo eso, me parece bien Me gustaría llevarte a alguna expedición Pero tampoco sabría mismo a qué expedición puede tener sentido Porque, por ejemplo, tenemos solo una estrella fugaz, ¿vale? Que tampoco se cayó un meteorito Luego tenemos explorar Puede bloquear nuevas expediciones Una estrella fugaz Y resto de cápsula de mercancía Esto nos va a dar algo Yo creo que casi podríamos ir a explorar, ¿eh? Incluso ¿Con quién? Pues con... Con Hope, a lo mejor O sea, vamos a explorar con Hope A ver qué encuentra, ¿no? No sé si es bueno o malo en realidad Vamos a empezar a hacer eso Porque si no Veo que no hay manera de que empiece a mejorar la sentencia Tenemos ahora mismo un... Eh... Cuarenta y... O sea, 74% Pero hasta el 100% A la velocidad a la que vamos Eh... Nos va a dar algo, sinceramente Entonces, bueno, vamos a ver Eh... Más allá de que la teoría... La teoría la conozco Pero luego en la práctica La realidad es que... Es que me aburro de hacer cosas ya, tío Pues yo qué sé, ¿sabes? Haz otras cosas Que te digas La felicidad la sube Porque estás haciendo algo distinto, ¿vale? Pero faltan tareas O sea que no Igualmente la felicidad Pues eso no le mola Y ya está, ¿no? Cártel adquiridos Para aumentar su nivel de construcción Muy bien Bien, me parece bien Vale, aquí, tú Eh... Vente aquí a recuperar A reservado por Ken Viene Ken Pam, 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 pam Igualmente este debería estar haciendo como agricultura, ¿no? En realidad Mmm... Supongo Investigación Este, supongo que es el que está investigando ahora Sí O ya no, ¿vale? Ya lo ha dejado Estamos investigando ahora nanotubos, ¿vale? Y tampoco sabría muy bien Eh... A por qué ir, ¿vale? Tenemos las... Las habitaciones de carbono Podría estar bien Oh, Simon y Samantha Ahora son pareja ¿En serio? Simon y Samantha son pareja Anda, la madre me parió Bien, vale ¿Quién es Simon? Ah, este Ah, claro, muy guapete, ¿no? Claro, claro Que sí, Samantha Es la única chica Hostia, no había caído en eso He empezado a acoger gente Y es la única chica, Samantha ¿Ahora quieren dormir juntos? Las parejas tienen un momento de felicidad Mientras están en una relación Además pueden compartir dormitorios Si con sus camas están en la misma habitación Vale, eso nos vendría bien De cara a... Por ejemplo Esta es Cama de madera Eh... Ken Locks Samantha Craft Daniel Sanks Hope Vale, esta Vamos a moverla Y la ponemos aquí Vaya Eh... Cancelar Y esto lo movemos Lo ponemos aquí ¿Vale? Además pueden... Eh... Pueden compartir dormitorios Si sus camas están en la misma habitación Vale Esto, podéis hacer una cama de matrimonio ¿No? En realidad Eh... Hope Umair Boostery Y esta es de... Carter Godre O sea que esta realmente Que es la que debería tener Daniel Sanks O sea... Simon Frumos ¿No? Que es quien están Simon y Samantha Simon no tiene ninguna cama ¿O sí? No Vale, pues esta cara es de Simon La movemos Bueno, podemos... Hay que moverla ahí Cuando esta la mueva Carter la está moviendo Vale, y ahora ¿En serio? Mira que la pongo aquí Me quedo tan ancho, eh Bueno, la verdad No entiendo por qué Esta cama no puede estar aquí Estoy sincero Pero mira, hacemos así Ahora, fuera Le ponemos la misma La cama ahí ¿Por qué? Porque ahora tenemos aquí Una cama vacía Por si acaso, ¿vale? Yo no sé si vendrá alguien Expedición completada Veo una estructura metálica De forma ovalada Que sobresale De entre unos restos antiguos Probablemente sea un depósito de armas Con paredes reforzadas Que sobrevivió A la cohesión casi intacto No podemos registrarlo Entero en una sola visita Así que anotaré su ubicación Para futuras expediciones Ve allí inmediatamente Expedición Restos de depósito de armas Vale Me disponí a explorar los restos Cuando oye el ruido de algo O alguien rebuscando Me quedé inmóvil Escuchando los golpes metálicos Y los jadeos y resoplidos De la misteriosa criatura Que estaba al otro lado De una enorme pila De piedras y escombros ¿Qué hago? Sorprende a la criatura Intenta ver qué está haciendo ese ruido Veo una enorme criatura Insectoide Que trata de sacar algo De debajo de una plena chatarra Lágate de ahí Lucha La habilidad de comparte baja Arriesgo de lesiones Total Tampoco tenemos Así la vamos a liar ¿Sabes? Tampoco vamos a Maten a Hope Ya lo que me faltaba ¿Sabes? Caza de altura Cogiera y muriera Hope Ahí así que sí Desinstalo el juego Un install Pero instantáneo Un install instantáneo Ni me lo pienso Vale Podríamos hacer una zona Para Pero claro Es cierto que Vale Pongo dentro A ver este antitrofónico ¿Para qué? Si tengo de todo Es que tengo de todo Nanotubos de carbono Puede ser que en un momento dado Poderá necesitar En función de lo que luego Investiguemos ¿Sabes? Podría ser Podría ser Igualmente me gustaría Hacer más Más expediciones Tenemos bastante Tengo bastante Sin ircajel También Recuerde que es nerviosa Samantha Porque Hambre voraz Dolor intenso Disputa con Simon Roce con Simon Pero si sois novios Cojones Y dolor intenso Habría comido ¿No? Supongo El dolor es una putada Para Samantha La verdad Simon Por aquí Vale Las dos técnicamente Dirían Poder dormir En la misma habitación ¿No? Ah Nadie Es que nadie ha movido esto Mueve esta cama Por favor Y ahora ya puedes Puedes dormir si quieres ahí Que es tu cama Joder Ah Dormir sin mi pareja Pero que Que no Que esté durmiendo juntos Es que no hay opción ¿Sabes algo? Es que No sé No sé Tío No sé Que no Dormir sin mi pareja Me encantaría Que nuestros Me encantaría Que nuestras camas Estuviesen al lado Anda la madre de Mario Vale Vamos a ver si podemos Ponerlas al lado las dos Podemos intentar hacer eso A lo mejor es eso Vale Ahora lo intentamos Cuando se despierten Yo creo Vamos a hacer esto Así ¿No? Aquí así Ahí Samantha Ven aquí Anda Mueve Bueno Este la está moviendo Vale Y ahora esto Mover A lo mejor es esto así Droga Puede ser Y si hacemos esto así A lo mejor ahora Si duermen al lado Son felices Y comen perdices No estaría mal Ah ya está Pues a lo mejor Ahora lo tenemos que ver En el próximo día Vale esto Reconstruir Cama de madera cero Cama de terminaria Peritela Cama de metal y terminaria Tampoco hay No hay una cama que digas Es mejor ¿Sabes? No la hay Es como un poco lo malo ¿No? Tampoco O sea No hay nada mejor ¿Sabes? Mira variedad de tareas Más 30 Le ha molado El tema de irse por ahí Sentencia la misma Pero bueno Le ha molado Vale Expediciones Pasa que es una mierda Restos de depósitos de armas Por dos Restos de cápsula de mercancía Una estrella fugaz Cae un meteorito Y más explorar ¿No? Vale A explorar vamos a mandar A Ken Logs Por ejemplo ¿Vale? Vale Tenemos que ir viendo A ver que más hay Tío Porque si no Nos va a comer un poco La mierda aquí Y en cuanto a A investigaciones Tenemos ahora mismo Lo de los nanotubos Que podría ser algo interesante Ahí sí que sí Podría ser interesante Y luego En cuanto a ropa Habría que ver Que tenemos Porque claro Por ejemplo Aquí tenemos 8 de casco vegetales 3 de chalecos 7, 2, 4, 6 Son 8 Vale Tengo que producir 8 chalecos 8 de estos Joder es un montón Es que tenemos que producir Un montón De cosas ahora mismo O sea no me da Para que Samantha Produzca tantas cosas La verdad ¿Otra vez? Solo es uno Esta vez Esta vez solo es uno Vale Vale Creo Que no hace falta Ni que Ni que los mueva Fíjate lo que te digo O sea Creo que Creo que puedo Solo con las Creo que solo con las Estas Lo que voy a hacer Es poner Quizás Ya que estoy Voy a bajar a estos A estos sí Ya que los tengo ¿No? Para eso están Aquí Tú ponte Aquí Tú Aquí Tú aquí Tú aquí Y tú Aquí Todos tienen Entiendo que todos Tienen pistola ¿No? Sí Yo creo que con eso Ahora mismo A ver No Jou Eh No Tienes que venir Tú no puedes hacer eso Tienes que venir aquí Traer comida Recursos insuficientes ¿En serio? Eh Porque No puede ser Cirial y calabazón No puede ser Hope No sé No tiene sentido eso La verdad Eh Casi prefiero que vengas aquí Incapaz de cosechar Cazar draca Domesticar north Incapaz de Domesticarlo Extraer roca Vente acá Es que lo que quiero Es que ninguno Este por esa zona ¿Sabes? Ahora mismo Lo tenemos bien Ah Hope Como está lloviendo Mirad, mirad, mirad 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 el paraguas Hostia Que guapo Tú Hostia Que guapo Tú 23 drones Muchos drones Ojo No sale velocidad Esto Porque yo creo Expedición completada Vale A ver Dice Busqué durante un tiempo Pero no encontré nada de interés Pues que bien La verdad No me jodas Tío No me toques los cojones O sea En serio No tiene sentido eso O sea Que vaya ahí Y me diga esto Bueno No me hagas esto Transportando eso Porque minar de repente Le parece que es algo Que ya ha hecho muchas veces Cuando hace que No ha minado nunca La tía ¿Sabes? Vente por acá Vente a tal algo Por cambiar un poco Ah por favor Si viene el ataque ya Una santa vez Lo bueno de los robots Es que se quedan aquí siempre Nosotros se habrían pirado ya Vale Ahí el ataque de los robots Sinal de socorro Vale Ahí es donde tenemos que ir A ver si hay suerte Venga Bien el ataque Yo creo que el ataque Deberíamos poder con el fácil La verdad Nada es que En realidad los drones Lo que hacen es como Como estrellarse Contra los otros O algo así ¿No? Nuestro drone de combate No hace absolutamente nada Ya está La verdad que ahora mismo O sea Estos ataques son La verdad que no siempre Son igual de débiles Vale Siete robots De asedio Y luego necesitamos Drones A ver cuántos eran Ocho drone de asedio Hay más Este podríamos intentar Observarlo de algún modo Tenemos en serio Todo aquí ya Esto es lo que había No puede ser Tiene que haber más drones Si no lo estoy viendo Por ejemplo aquí Seis drone de asalto Es que no lo tengo muy claro Es que yo hago así Ahora mejor ¿Vale? Y me dice Once drone de asalto Registrar Siete robots de asalto Registrar Y ya está Eso es lo que hay Pues ya está Fíjate que está caído Aquí Ha caído aquí dentro ¿Sabes? Vale Tú estás durmiendo ¿Vale? Tú has llegado Ahora mismo Podemos enviar a Daniel Incluso ¿No? Expediciones Podemos enviar La señal de socorro A lo mejor ¿No? Una estrella fugaz Señal de socorro Aquí Y enviamos a Daniel Por ejemplo Tú Venga Tira para allá ¿Cuánto combustible tenemos? Hemos bajado bastante En realidad Porque hemos 171 Bueno podemos hacer más En realidad No me preocupamos Y si no las malas Cuando eso compramos Tenemos 250.000 de dinero Compramos ¿Sabes? Y ya está Pues mira Tú por ejemplo Puedes venir aquí Y registrar donde asalto Tú puedes Tú no me estás investigando Me parece bien que lo hagas Tú puedes venir aquí A Registrar esto Y tú Carter Podrías venir aquí también A registrar esto Por ejemplo Y tú a lo mejor Incluso también A ver por aquí Alguno que no O aquí quizás A lo mejor a observar esto Observar el sector volador Vente por acá Observar el sector volador No está mal No es una tarea mala En realidad Vamos a registrar dinero Tenemos aquí Un núcleo de estos Eh Pi, pi, pi Vale Coli velula Eh Poca historia ¿No? Vale Hope está registrando Vale Tío Esto lo vino muy a menudo Pero la verdad es que tampoco te di No te creas que se yo muy bien Vale Este es el asalto 2 Por ejemplo Y Hope Para que le faltan tareas No sé muy bien Que podríamos hacer con Hope Tío Eh Simon se ha declarado a Samantha Pero si ya lo sabíamos ¿No? Se ha comprometido con Samantha Vamos a tener que poner Hacer una boda ¿No o qué? Eh Ojo Interés por la dedicación Comer un plato de sabroso Dormir en una habitación privada Dormir en una cama cómoda Eh Pues no No me he fijado en lo de dormir Con mi pareja La verdad Se casarán Si hay un arco nuptial Vale Podemos poner un arco nuptial ¿No? ¿Cómo es? Mobiliario Mobiliario ahí ¿No? Arco nuptial Pues lo ponemos aquí ¿No? Oye Ni tan mal Mira arco nuptial Tengo otro Hola Ven aquí tú Eh Ken Haz esto Recursos no disponibles ¿Pero cómo que recursos no disponibles? ¿Qué es lo que falta? Si hay recursos ¿Por qué me está poniendo otro sotorado tío? Ah Construir arco nuptial Vale Venga Espérate ¿Puede construirlo esta? Ven Hazlo tú Hazlo tú amiga Hace mucho que no construyes nada Joder Eso es bueno Claro que sí Vale Visitando a Pancho Perfecto Vale Se casarán sin un arco nuptial Vale Y ahora si vengo aquí Tengo que hacer algo Todavía no se ha casado nadie Un lugar hermoso Donde los supervivientes comprometidos Pueden jurar que pasaran el resto de sus vidas juntos Cuatro de agricultura Se ha registrado todo esto Ya está todo registrado en realidad Yo creo que sí ¿No? Ahora tendría que funcionar esta historia Que no está haciéndolo O sí Vale Expedición completada Signal de socorro Vale He llegado demasiado tarde Un cadáver ya se mutilado en el suelo A poca distancia del lugar de la colisión Parece que alguna clase de bestia lo atacó No podré registrarlo todo en una sola vez Pero anotaré la ubicación Para que podamos volver más adelante Entierra al poder desgraciado Y registra la zona Dice Mierda Hay una bestia cerca Puedo oír como se acerca Eh... Corre Pacifista Vaya por... He llevado al pacifista a los cojones Corre amigo Vale Pues ya está Me... 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 No sé si esto tío No lo sé si... Si me casaré o no La verdad He investigado Impresión de nanotubos Vale Habría que pensar ahora En qué podemos investigar Eh... General de gasóleo No me interesa mucho Raciones de emergencia tampoco Impresión de carne Para hacer carne en un momento dado Pistolas a ser mejoradas Puede estar bien Mmm... Yo creo que tendríamos que tirar por aquí Por algo rollo Eh... Habitaciones de carbono Yo creo que tenemos que tirar por aquí Fotociaciones de carbono Y habitaciones de carbono Oye y cemento Hay que producir cemento ¿No? Eh... Si lo sé lo sé Lo estoy mirando Estoy mirando a ver Que podría Armadura sintética Podría estar bien Vamos a hacer armadura sintética Yo creo Mueler avanzado Y máquinas recreativas ¿No? Quizás ¿Cuál han tareas? Ven aquí Ya las he disfrutado Vaya por Dios Vale y ahora mismo ¿Cuánto combustible tenemos? 201.000 Y tenemos que estar fabricando Supongo que estaremos fabricando Más combustible ¿No? Límite alcanzado no Porque tenemos 200 Y 200 es como el límite ¿No? Además tenemos aquí 200 Esto que lo hacemos con aceite Y nos hemos puesto a fabricar Tendríamos que poner Fabricar Combustible líquido Con estiércol Hasta Ponemos también 200 ¿Vale? Y lo ponemos el primero ¿Sabes? Para primero utilizar el estiércol Si tenemos estiércol bien En plan primero Utilizamos el estiércol Que hemos gastado todo el estiércol Pues entonces empezamos a fabricar El combustible con Con lo otro ¿Sabes? Ahí está Tenemos 5 Nos puede hasta incluso Medio valer En realidad Oye y esto Se va gastando Se va gastando Pero tarda mucho Realmente la que queremos Que esté cómoda Es esta O sea que en realidad Lo demás Este sin interno Me da bastante igual Vale esto fuera Este es súper feliz El Menda No te creas que Tío eres el Plaga Carter Vaya por Dios Tengo que ser nerviosa Hugo ¿Por qué? Abroalmente infeliz Pero come cabrón ¿Pero por qué no comes? O sea es que A mí estas cosas Me llevan por el camino De la amargura Come un pastel de calvazón Es que tienes un montón De cosas joder Que hacer Cómete el puto Pastel de calvazón Y ahora cuando te lo comas Te pongo un paraguas Electromagnético Para que no te mojes Y estés más feliz Póntelo Ves ahora ya De repente ya No está infeliz Porque ha comido Claro Porque has comido Has aprendido a comer Es que manda huevos Es que manda huevos Nada Simon y Samantha Están en plan En plan Enamoradísimos No puedo venir aquí Y Lo tiene de Samantha Que también la tuve Se me casó con Ken Claro es que Esta vez somos mucho más Me parece que lo máximo Que fuimos Fuimos tres o cuatro ¿Sabes? Entonces claro Al final Hostia Me había parecido Escuchar un Escuchar otro ataque No me jodas A ver Es que al final Casi mejor Porque me vienen O sea Saco recursos de sobra Y tampoco Te creas que me cuesta Mucho la última vez Como se dividieron Los ataques Pues bueno Pero vamos Igualmente al final Era más molestia Luego encontrar por aquí Lo que hay Aquí pues podríamos poner Había pensado en poner En un momento dado Otra de estas Por si acaso Esta torreta antiárea Por si viene algo Por el aire Pero yo creo que no Vale Expediciones Podríamos mandar a una A Hope ¿No? Tenemos resto de causas de mercancía Explorar Resto de nave espacial Resto de depósito de armas Explorar Resto de depósito de armas Cápsula de mercancía Es que luego tampoco te creas Que... Un motivo de celebración Hace mucho que Samant y yo Nos enamoramos y comprometimos Creemos que es hora De formalizar nuestra relación Con una ceremonia improvisada Podemos reunirnos en torno Al arco crucial Y cerrar nuestro amor A las dos Por supuesto, tío Por supuestísimo Claro que sí Hacemos eso Y luego ya veremos a ver Pero lo más importante es eso Ah, Daniel está inactivo No, eso no A ver, Carter Es que la verdad Lo cierto es que tampoco Hay mucho más que hacer O sea Y ampliar la base La podemos ampliar hacia acá ¿Sabes? Pero no hacia acá Porque tenemos esta construcción Que luego realmente es Mazo real Que tampoco es que... Pero bueno ¿Qué podríamos hacer Con toda esta gente? A ver, en un momento dado Podríamos pensar En hacer aquí En decir Vale, tú Eh... Fundir Mineral Chatarra Mineral Eh... Ya, pero ¿Cómo hago yo? O sea Quiero hacer cemento Claro, para ello Tengo que investigar La parte de cemento Si no, no puedo hacer ahí cemento Claro Claro, claro Es que estaba pensando En hacer algo de cemento Pero casi Si voy a desbloquear Las otras de nanotubos Pues casi lo hago todo De nanomierda ¿Sabes? Casi es mejor En realidad Está inactivo Es que tampoco hay mucho que hacer Tío, o sea Tenemos aquí las estas Podríamos poner incluso Alguna otra de estas En plan, vale Para... Con dos mesas de costura Que hagan... Pero claro Es que tampoco hay mucho hueco, tío Es que no hay mucho hueco Vamos aquí así Podemos emplear esto hasta aquí En realidad, ¿sabes? Y seguiríamos teniendo espacio De sobra para pasar Y haríamos un salón Bastante más grande Y una zona de trabajo Bastante más grande En realidad Y podríamos poner también Una parte de arriba A lo mejor con más cosas Podríamos intentar Podríamos plantear El ampliar esto En realidad Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Alojamiento Suelo Madera Así Vale Hasta aquí Por ejemplo Esto Tendríamos que moverlo De algún modo aquí Vale Esto lo movemos aquí Esto lo movemos Aquí Vale Y a ver si no Creo que nada Creo que eso tampoco Me va a estropear nada Tal cual lo hemos hecho Creo Y luego por aquí En alojamiento Con las mismas Suelo Bajamos abajo De madera Lo sacamos desde aquí así Claro, no puedo Porque está eso Ahora lo hacemos Ahora lo hacemos Supongo que alguien se pondrá A mover estas cosas De hecho Fíjate Ven aquí Mover poste de madera Ah, haces algo Creo que sí Vale, listo ¿No? Y ahora Lo que haríamos sería De nuevo venir aquí A alojamiento Es que no está mal Pensado esto Incluso podemos hacer Aparte Sí, lo hemos puesto así bonito No está tan cuadrado Ahí Eso es ¿No? Y así Vamos aquí así Y esto Aquí ahora ponemos Ponemos la casa ¿Sabes? Producción ¿Qué me han dado? Impresora 3D Vale, esto sí que es interesante Para el tema de los nanotubos Claro, de momento vamos a dejarlo Porque enfermedad Carter Eh... Fierre de plaga Contenida Fierre de plaga Contenida Tenemos de esto de sobra ¿No? Salud O antibióticos Vale, tenemos Y esto O sea, en principio No hay mucho problema ¿No? Yo creo O sea, ¿Dónde está Carter, tío? Está aquí Es para un tratamiento Vale, ahora van a curarle ¿No? Eso es Listo, vale Vale, ya está O sea, yo que a lo mejor iba a haber Algo mucho más tal Y aquí construir Nivel de habilidad insuficiente Vale, no podemos construir Con ella, ¿No? Por lo que veo Y esto de aquí Habría que Esta Desmantelar No, de modo que yo ahora pudiera Venir aquí Hacer así Ahí ¿No? Eso es Vale Madera teníamos mucha de más O sea que No se iba a dar Para poner esto ahora encima Y ahora Venimos aquí Asentamiento Y digo Habitación Claro, el problema De hacer habitación Es que ahora, claro Se va a poner aquí Un tejadito Bastante feo Y lo que yo querría Casi mejor Sería poner una pared ¿No? Pongo pared de madera Así Ahí Vale Aquí le ponemos Una puerta De madera Vale Y lo que habría que hacer Sería venir aquí Una más arriba A ver Poner aquí un tejado Y quitar esto ¿No? Pam, 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 pam A ver Alojamento Tejado Balcón Tío, el balcón Oye, el balcón está guapo En realidad Ahora que estoy pensando Hostia, no sabía que había balcones Acabo de dar cuenta ahora mismo A lo mejor pongo aquí un balconcito ¿Eh? No te extrañes Vale, habitación no puedo ¿No? Pero puedo poner Techo Techo sí Techo de madera ¿No? Ahí Eso es Ahí está Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos Y ahora aquí hacemos lo mismo Aquí arriba A ver, vamos a ampliar De una manera bastante sencilla La base Con una tontería A ver, la había hecho así Pues porque fuera un poco distinta Pero en realidad Sinceramente, ¿sabes? Me merece muchísimo la pena Hostia, tú Qué feliz está esta mujer, ¿no? ¿Por qué está tan feliz? No, y no Y ni con estas, ¿eh? Eh, mejor a Disputa con Umair Le ha molado la disputa con Umair, ¿no? Vale, nos vamos ¿A dónde? Depósito de arma Armas, resto de cosas de mercancía Explorar Me da Hope, explora ¿Por qué no, o no? Vale, y ahora esto Habría que moverlo Aquí, por ejemplo Vale, y esto Esto lo quitaría Yo me... Oh, mierda Así Esto yo me lo cargaría Eso es, así Boda Todo el mundo a la boda, ¿eh? Mierda No, no, no está No está esta, tío Qué pena No está Hope Justo A lo mejor habría estado súper feliz ella en la boda A lo mejor ahora no está y no lo celebran, ¿o qué? Puedo no estar todos Sería una cagada, ¿eh? Por haber mandado a Hope A ver, falta Samantha Samantha y Ken tienen que estar Aquí les tienen Un segundito Aquí, ya que estamos Vemos la boda, ¿no? Ya que estamos Y hacemos así Aquí tienes nuestra boda, ¿eh? Aquí les tienes Casándose a los tíos ¿Pero estarán haciendo la boda? O estarán... No lo sé O no porque les falta Explición completada Veo un pasto frecuentado por el víboros Puede ser un buen coto de caza Así que no te haré esta ubicación Para volver a un futuro Ve allí inmediatamente ¿Por qué no? ¿Vale? Visite el pasto y corte... Hace algunos animales Regreso con carne cruda y pieles Hiciste lo que pudiste Habilidad de combate baja Cantidad reducida de recursos Vale, bueno, es lo que hay Han hablado a ser la última Asistiendo a una boda, ¿vale? Todos están contentos Ahí los tienes ¡Hala! Pues listo Seis monos y Samantha se han cansado Y ahora esto dice Les deseamos una larga y próspera vida Vale Pues tampoco hay mucho más, ¿no? Ya estaría Pues listo A ver, a este juego le falta Le falta reproducirse Le falta que de repente Hubiera niños, por ejemplo, ¿no? Es algo que podrían tener Y que igualmente hubiera Un máximo de colonos, ¿sabes? En plan, vale, tienes un niño Pues este niño cuando crezca El máximo son 10, por ejemplo, ¿no? Pero le falta un poco eso, yo creo, ¿eh? Por decir algo, ¿sabes? Por poner un... Un pero, ¿no? Quizás Vale, entonces ahora Por ejemplo Vale, primero Primero y antes de nada Hay que poner alojamiento Suelo, no Alojamiento Solado Parqué, ¿no? Así Vale Ahí Vale Ahora, esto Lo movemos Aquí Esto Lo movemos Aquí Y esto Lo movemos Aquí Y tenemos de repente Bastante hueco Y luego Esto de aquí Aquí podríamos poner Alguna pared más Por ejemplo Una pared De madera Que hiciera así ¿Vale? Para tener aquí esta parte ¿Vale? Y En principio estaría, ¿no? Yo creo que con eso así Podría un medio medio tenerlo Yo creo Una zona bastante más grande Este de aquí Un segundo Esta Esta Se podría mover también A lo mejor Incluso poner aquí en esta pared En vez de ahí Podría ir A ver, aquí no me cuadra mucho Pero parece ser que no le importa Vamos a dejarlo ahí, a ver Si no está ahí Si ahí no molesta Casi mejor, ¿no? ¿O qué? Oye, me he ido He hecho un montón de expediciones No te creas que ahora tengo mucha de esta Pero igualmente tampoco te creas O sea Expediciones ¿A dónde irías, tío? Es que tenemos Depósito de armas Coto de caza Para carne Es que no da igual Explorar Resto de nave espacial Hostias, tempestad Resto de depósito de armas Iría aquí quizás ¿No? ¿Con quién? Podría llevar ahí a Ken Wow Y esto cuando tengamos todo Que me queda bastante poco Se ha investigado armadura sintética Claro, es que eso Podríamos hacerlo en un momento dado Para Hope aunque sea No vamos a tener todos una armadura Porque me parece demasiado Pero a lo mejor Dar una armadura a Hope No es tontería, ¿eh? Ojo, eh Pues tenemos una base ahora Bastante más tocha Y ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos poner Duplicar algunas cosas Por si acaso Por ejemplo Yo podría duplicar Esta mesa, ¿no? Copiar Y hacemos así, ¿no? Ahí ¿No? Y esta Y digo Copiar Y hacemos Aquí así ¿Por qué? Porque son cosas de fabricación Que en un momento dado Podríamos hacer Más de una a la vez ¿Sabes? Yo creo Esto de depósito de armas Dice Registré la zona Para conseguir toda la chatarra Que pude Y encontrar una pistola Ser 2.0 ¿Cómo funciona? Pues dale Dañado torreta náser Por el Hostia, sin integridad Madre mía No puedo arreglarlo, ¿no? No ¿Tú puedes? No Tú puedes Ah, robot de servicio Vale Mira, mira Tú, cómo se ha Estas ha quemado, ¿eh? Yo creo Por la tempestad, ¿eh? Hostias Ya, pero ahora Por ejemplo Vale, es que no Es que, tío Ahora tenemos aquí Un hueco bastante grande Lo cual está bien Y esto, lo bueno Tenemos cosas que hacer Entonces, bueno Oye, pues Puede venir aquí otro, ¿sabes? Quiero que Yo creo que está bastante bien, ¿eh? Hugo está inactivo ¿Ves? Pero está inactivo Porque aquí quería Porque, por ejemplo Puede venir aquí Ah, vale Es que lo tiene un poco ¿Ves? Pero a ver Uno hace Uno está haciendo esto Y otro también Pues vamos a llegar bastante antes Entonces yo creo que merece bastante la pena La verdad ¿Para qué no vamos a engañar? Ahora tú Ponen aquí Coser camiseta Vaya por Dios Pues mira Coser camiseta Más que nada Para que no te haga un rayo en la cabeza ¿Sabes? Una por otra cosa Vale, pues ya ha venido este tío Eh, ¿veis? Y ahora, por ejemplo Tenemos 181 Es que casi, casi lo hemos hecho ya ¿Sabes? Porque va bastante rápido Expedición Seguimos teniendo Seguimos teniendo Resto de nada espacial Resto de depósito de armas Es que en realidad es una mierda, eh Mira, vete tú Otra vez, Ken Y nos quitamos el depósito de armas Pero en realidad Es una mierda Bastante tocha Tío, de verdad Esto no mejora nada Nada Y, o sea, no puedo estar mejor, eh En realidad O sea, estoy todo Ahora soy súper feliz Es para hacerme Hacer realmente insuficiente En serio A ver, aquí podría Es que hay algunas que podríamos En realidad Estas nos podríamos cargar Por ejemplo Esta también Esta también Esta también Esta Y esta también, quizás Y esta Y esta también Y esta ¿Vale? Eso es Y tú, por ejemplo, aquí Es que aquí, fíjate, ¿sabes? Esta 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 Fuera No, esa ahora no Esta y esta sí De hecho, todas Estas de aquí unas cuantas Podríamos cargarlo Una así Joder, es que lo quitan A una velocidad Vale Una y algo interesante Estaba en las entrañas Del depósito de armas Rebuscando entre piezas Rotas y escombros Cuando descubrió Un pequeño panel de control Cerca de la base Y una pared Al apretar un botón La pantalla parpadeó Varias veces Antes de demostrar el mensaje Introducir contraseñas Seguido de seis casillas vacías Y una cuenta atrás ¿Qué probabilidades hay De que pueda averiguar La contraseña de tiempo? Vez dos, a ver Prueba Traparé sus tetos fallidos La pantalla mostró una advertencia Y me dio una última oportunidad Con confianza A pesar de las escasas probabilidades Introduje mi última suposición Una luz roja Ahogó mi entusiasmo Mientras el leve sonido De un tic-tac Procedente de otro lado de la pared Resonaba delimente Por todo el depósito Oh, oh Eché a correr hacia la salida Observe desde una distancia segura Como las paredes de la estructura Se sacudían A causa de una explosión en el interior No me atrevo a volver a entrar aún Aprovecho y recojo un poco Chatarán en el exterior Tampoco hay más soluciones, ¿no? Pues ya está A lo mejor si vas con alguien Con inteligencia Más Más Pues a lo mejor Encuentras Eh Habría la lámpara de hecho Mira, Hugo de repente Como ha hecho una camiseta De repente Ahora se ha flipado Y de repente Tiene habilidades mejores, ¿no? Hostia, ¿se ha tratado ataque en serio? Oh, wow Tú, pero viene por un sitio muy raro, ¿eh? Viene por un sitio muy raro, tío A ver, es una poco putada, ¿eh? No nos vamos a engañar Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a poner a esta gente aquí Vamos a defendernos del ataque Antes de nada Esto puede ser problemático, ¿eh? Reclutar aquí Tú, reclutar Es que de repente ¿Por qué ahora de repente vienen ahí, tío? No sé por qué de repente Ha aparcado ahí Es muy raro Nunca aparcan ahí Fuente de taquiones Nuestros asesores están reaccionando Ante ráfagas repetidas De radiación de taquiones Con algo de esfuerzo Ha sido posible localizar a fuente Vale Eso sí que nos interesa irnos, ¿no? Yo creo Vamos a enviar a Daniel Que en realidad es un mierda Que nunca hace nada Aquí Fuente de taquiones Hostias, hay muchas, ¿eh? Fuente de taquiones Venga, enviamos esta Esto supongo que es algo guay, ¿no? Es de las estas guays Yo creo que hay Tú vente aquí Y vamos a hacer una cosa A esta Que se ponga aquí Pero me da un poco de miedo, la verdad O sea, no es un ataque fuerte Claro, como están por aquí Vamos a ponerte aquí Y a ti aquí Ahí Uy, va Vale, lluvia Perfecto Robot de búsqueda Vale, tú te piras Por ahí Asegurar que ninguno está por aquí Tampoco estaría mal Vale, Hope está por aquí Vale, sin problema Me da miedo Que el ataque sea ¿Ves? Es que mira este robot Por donde va, ¿sabes? Vale, como tenemos también ahí robots Tampoco hay mucho problema Oye, es que está tardando mucho En darse cuenta, ¿no? Hostia, hostia Es que es bastante más tocho De lo que yo pensaba, ¿eh? Vale, estamos Hostia, es tú Pues ha sido bastante más tocho De lo que pensaba No sé por qué Vale, tú vente aquí Tú, ponte aquí de nuevo Y ahora vamos a ver Porque ahora tenemos que registrar Un montón de cosas Nueve drones de asalto, por ejemplo Siete robots de asalto por aquí Es que han venido por aquí Por esta zona Esto ha sido una putada, ¿eh? Dos máquinas Cuatro robots de asalto Algún otro drone por aquí Tiene que haber, ¿eh? Yo creo Claro, encuentra algo, ¿sabes? A ver, el tema drones Vamos a hacer así Tenemos dos dracas No sé qué Cuatro robots de defensa Tres, nada Fortificación Robot de asalto G3000, nada Torreta de madera Depósito No sé qué Vale, o sea, eso quizás está bien Vale, lo que quisimos hacer es Vamos a coger estos Los dejamos de reclutar Efectivamente Vale, vamos a hacer así Y luego Supongo que No sé por qué No todos puedo a veces Registrarlos, tío No esperaba ese ataque Vamos a esperar a ver Qué me dice Daniel En esta expedición Y finalizamos el episodio, tío No puede ser más feliz De lo que él soy Y no sé por qué No mejora, tío Creo que tengo que hacer Que mejore ciertas cosas Por ejemplo Tenemos ahora mismo Aquí Que la cocina y la construcción Son uno, ¿no? Entonces, por ejemplo Aquí tenemos un este Que es seleccionar el juego Que es diseñador de ciudades Que yo entiendo que es construcción Entonces yo puedo venir aquí Y jugar al juego de RV Y entiendo que eso Si me hace mejorar Puede ser que sea haciendo eso, ¿no? Muy bien avanzado, ¿vale? Pues una cosa menos Y si con esta consigo Que con este juego Vaya mejorando A lo mejor construcción A dos, a tres A lo mejor así es como Mejora sentiencia, ¿sabes? También Dispositivo no daña a dos Y todo esto Vale, este reparar Y tú No, tú no lo necesitas ¿Vale? Después tampoco ha mejorado En realidad Pero bueno, podemos Mejorar al juego de RV Otra vez Vale, a ver Fuente de taquillones Dice He encontrado los restos De un dispositivo replicador Al inígena ancestral Parece que se usaba Para generar diversos objetos Necesarios para la conexión Del planeta El sistema parece estar operativo Pero su fuente de energía Solo tiene carga Para un único uso ¿Qué hago? 50 raciones 25 botines 200 tejidos sintéticos Una arma aleatoria No está mal, ¿no? 200 tejidos sintéticos No está mal Son muchos, ¿eh? En un momento dado Puede estar bien Que voy a presuponer Que diseñador de ciudades Es eso, ¿eh? O sea FPS Si voy a hacer de cocina Supervivencia Granja Hospital O sea, entiendo que Mejoras una cosa Y en este caso Pues sería Supongo que sería La construcción Pero claro Dice 830 Esto es lo que puedo ver ¿Podría ver esto? Ya es que ya he disfrutado Relax 830 Si lo voy a mirar En el próximo momento Porque va a ir por ahí, ¿no? Yo puedo ver Lo que le falta para subir Y si hago eso Y está subiendo Que yo creo que sí, ¿no? Porque me parece que lo hice Además hace poco con otra cosa Y es que funcionó Así que va Así que va a ser así Máquinas recreativas, joder Qué rápido he ido Investigando cosas, tú Vale ¿Tenemos más investigaciones Hechas por aquí? Pues en principio no Vamos a Darle a Esto Esto De hecho Esto Y esto Así Yo creo Vale Y en principio Creo que está todo registrado ¿No? 15 de esos 24 de esos 1000 y pico 18 componentes electrónicos Es una locura Tengo una cantidad De componentes electrónicos Ahora mismo Que no tiene sentido De hecho Esto Podríamos poner incluso Otro más Aunque eso sea por Por almacenar energía ¿No? Ya Almacenar por almacenar Pero bueno Mal no viene tampoco ¿Sabes? Pam Para Pam 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 Así, no ha pasado el 74 Entonces bueno, por si acaso es eso, vamos a hacer algo así Dejamos el episodio por aquí Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, si os ha gustado, suscribíos, dadle un like Y nos vemos en el siguiente Chao amigos